Buenas gente, en este gameplay voy a hacer lo que sería un resumen muy... Bueno, no sería resumen, porque más bien una demostración y un vistazo a las habilidades y la información de la que dispongo de Octavia y sus diferentes habilidades. En fin, el tema es el siguiente. Bueno, primero, ¿cómo se consigue? Octavia se consigue realizando la misión, el himno de Octavia, que se la adquiere hablando con Cefalón Suda en cualquier repetidor, ¿no es cierto? Primer, principal. Bueno, después, las neurópticas en la rotación C, en la supervivencia del relicto. Luego, ¿cómo se dice? El sistema en los caché del fuego cruzado en la primera misión de la luna. Y el chasis se consigue realizando uno de los desafíos que tiene la luna. No el desafío musical de las pipas, de los cuernos, no sé cómo se dice, de los tubos esos que silban, uno lo va disparando, no, ese no. El otro es que una sala inmensa, media circular, que tiene tres plataformas, con tres placas de presión, que uno hay una consolita que la activa y las placas de presión se van iluminando de una cierta manera y uno tiene que activarlo de una manera específica. Bueno, realizan ese buzle. Arriba de todo, si lo hacen bien, aparecerá un caché, no un caché, no, un tachito de basura de estos que tienen porquerías adentro de las misiones. Y si lo rompen, conseguirán el chasis de Octavia. No es tan complicado hasta que, mientras que tengan memoria no como yo. Bueno, ahora Octavia. A ver. El tema de Octavia tiene dos cosas principales. Como pasiva, digamos. Primero, algo que lo hacen juntar, que está basada en la misión y todo, que es el mandacordio. El mandacordio, ¿cierto? Esto va a dictaminar, más que nada, el comportamiento de su tercera habilidad, que como ven acá, dependiendo del color, se refiere a una habilidad específica. Metrónomo es esta sección, resonador esta sección, y malete esta sección, ¿cierto? Por lo que comprobé, metrónomo sí funciona en base a esto, a este ritmo, por eso mismo yo, como ven, hice un patrón específico, sencillo de seguir para poder conseguir los buffs de metrónomo, que después lo explicaré. Malete, malete, estuve haciendo unas pruebas y no pude notar, o sea, sé que hace un daño bestial, mientras que el enemigo dispare, pero no estoy seguro de que sea en base al golpe, así que en algún momento lo voy a probar bien y voy a poder aclarar con suerte antes de que haga el video completo, bien específico. Ahora el tema de las habilidades. Primero, malete. Malete lo que hace es generar tipo un señuelo, que dependiendo cuánto le disparen al señuelo este, los enemigos, recibirán el daño amplificado. Y a mí me causó mucha gracia, porque yo dije, le voy a sacar fuerza de poder y no va a generar tanto de inestabilidad. Me equivoqué bestialmente. Porque teóricamente hace un daño multiplicado de 2.5%. Bueno, hice unas pruebas en el simulador contra enemigos de nivel 145 y los destruía. O sea, tira una vez malete y en esos 36 segundos los enemigos morían. O sea, no tenía que hacer nada, los enemigos se destruían. Es impresionante. Es más, creo que lo voy a poner mientras estoy aplicando el tema de Malete, lo voy a poner así. Mientras tanto. Luego, el tema está en otra habilidad, su segunda habilidad es el resonador. El resonador libera un rollerball de estos que tienen los Grineer. Bueno, este es un rollerball Orokin. ¿Qué hace? Atrae a los enemigos, no le hace daño por lo que vi. No hace daño. Aunque diga K-Max Darn, todavía no entiendo cómo funciona esto de damage per charm. Daño por encanto. No sé cómo funciona. Lo que sí sé es que si uno le pone, por ejemplo, tira el mallet y tira el rollerball este. El roller busca el mallet y lo lleva de paseo. ¿Y qué hace con esto? Es atraer a todos los enemigos. Pero no le disparan, entonces le saca utilidad al mallet. Eso es un detalle importante. Le disparan poco, por eso estoy pensando realmente en qué momento vale la pena tirar al resonador en vez de tirar al mallet. Otra cosa, me he dado cuenta de que este personaje no rinde llevarlo con el Loki desarme. ¿Por qué? Porque esta habilidad pierde mucho sentido. Es fantástica esta habilidad, después lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar probablemente mientras estoy hablando ahora. Ahora la tercera habilidad, metrónomo. Metrónomo genera que Octavia, debajo de sí misma, genera unas ondas en base al golpe, al pulso del sonido como mostrante en esa... No sé cómo carajo se le llama. Tiene un nombre en el área musical, este tipo de cosas, pero como sea. Genera unas ondas, ¿no es cierto? Cuando llega a los pies de Octavia una onda, si uno hace un movimiento específico, generará una carga. Una carga. Aquí lo que hará es, si sigue el ritmo en un tiempo constante, le otorgará un buff. A Octavia, o a cualquier aliado que esté sobre el área y esté generando, esté haciendo movimiento. El tema es siguiente. Si hacen saltos timiados, o sea, calculados en base al ritmo, ganan el buff vivace, que da un buff de velocidad. Si se agachan, que me parece que es el mejor de todos los buffs, el más útil en todo caso, da un buff de invisibilidad. Si disparan rítmicamente, contienen el buff ópera, que da multishot. Y si calculan los golpes de melee, ganan el buff forte. Queda un buff de daño. Acá tienen los daños... Bueno. Ahí tienen los daños reales, normales, sin mods. Con mods... ¿Por qué? Porque ya después explicaré las configuraciones, antes de cuando termine de explicar todo. ¿Por qué? Porque me estuve haciendo las pruebas. Es más, van a ver en la prueba ahí que estuve haciendo, de malet, de vuelta, hablando malet. Y no hay mucha diferencia en el tema de daño. Si uno lo va a usar para hacer daño, Octavia, no necesita fuerza. Es impresionante. O sea, un Warframe que no necesita fuerza para hacer daño. Y es fantástico. Ahora otra cosa. La cuarta habilidad es Hump. Bueno, amplificador tiene que ser en español. ¿Qué hace? Utiliza los decibeles del área donde haya sido tirada para dar un buff de daño. Y amplificar el rango de los malets que estén activos encima de la amplificación. Hay un tema. Usarlo full fuerza, Octavia, por lo que he visto, puede dar una cantidad alrededor de casi 600% de daño. 600% de daño. A un coste de 155 de energía, obviamente. Son detalles. Pero son 600% de daño extra en todo. Es bestial. Es mucho. Es mucho. Le van a pegar un nerfeo bárbaro. Pero bueno, hay que disfrutarlo mientras está. Pasiva. Ah, me olvidé de hablar de pasiva. La pasiva también regenera energía cuando Octavia tiene una habilidad. Cada vez que tiene una habilidad, verán arriba en la derecha de la barra de buff un tipo, una florcita, que indica que está activo la evolución de energía. Ahora, el tema de configuraciones. Yo voy a recomendar dos configuraciones, probablemente. Todavía no estoy decidido, pero cuando termina ser. La primera configuración, que para aprovecharse de la amplificación y los buff, es full fuerza. Full fuerza y un poquito de rango. Y obviamente esto de continuidad y constitución para el tiempo. El tema de energía no se preocupen, porque la regeneración de energía que tiene base es bastante buena. El tema de la pasiva está. Y si tienes en Urik, no se tiene que hacer drama. La segunda configuración que voy a dejar, probablemente va a ser full rango y full duración. Bueno, primero full alcance y después duración, si pueden ponerla. ¿Por qué? Porque por lo que probé... Es fantástico. Me encanta el tema de mallet. O sea, cómo queda. Hablando de esto me queda un punto, a ver cómo lo pongo. 17 puntos. Vamos a ponerle a vigor. Da un poco más de supervivencia. Porque es blandita. Aunque tiene bastante armadura. Ah, metrónomo también de armadura. Bueno, de armadura me había olvidado. Un 100% llega. Con fuerza de poder. Con bastante fuerza de poder. ¿Cuál es el otro? Ahí está configuración. Ahí está. Perdón por la voz, pero hondo un poco atorado. Y ahora, vamos así. Vamos directamente al tema de utilización. A ver si consigo una partida con la gente para mostrarles. Yo recomiendo, en lo posible, que la usen para defensa. Porque el tema de amplificación sirve mucho para la defensa. Y hablando de eso... No sé qué tan bien sirve la probé contra infestados, pero no me llamó mucha atención. Me parece que va a funcionar mejor contra... Contra cualquier otro que no sea infestado. Porque dispara. Lo cualquiera que dispare. Una defensa de nivel bajo, pero no importa. Lo importante es mostrar cómo funciona. El tema de la música... Por lo que vi, no es tan... Eh... Necesario más que la tercera barra, como vieron. La parte que rige metrónomo. Tendría que hacer más pruebas en cuanto a mallet, por ejemplo. Que todavía no hice el todo. Como vieron, únicamente las de mallet, las que estuve haciendo... Que estuve poniendo al principio. Pero... Tendría que hacer más pruebas. Tendría que hacer más pruebas. Pero por qué tienes que entrar así y no esperas que entre más gente... Para que haya más rumas, más religias. ¿Me puedes explicar? ¡Miren el daño! ¡Fantástico! Porque va claro. Tiene que llegar el... ¡Fantástico! ¡Fantástico! El enemigo se arruinó un reactante. No olvides del reactante. ¡Nos necesitas más para abrir la relic! Ven, ese es el tema, fíjense. La diferencia entre... Esa... El ritmo de esa Octavia, La cantidad de ondas que tiene que tener que seguir uno. Porque atrás es un proporcional. Uno tiene que hacer una tanquilla de ondas específicas para poder un porcentaje de ondas específicas. Porque el tema del metrónomo lo que hace es, vos necesitas seguir un porcentaje del ritmo que uno tenga, total, para activar el buff. Que después el buff va a permanecer activo, bueno, lo que diga el duro de la vida. Pero por ejemplo, fíjense que es más complicado seguir así el ritmo, cuando muchos son mucho más. En cambio yo hago una serie de ondas sencilla, son 4 ondas. Mientras que activen dos ondas, hacen lo que quieran las acciones, tienen el buff. Fíjense arriba, los buffs salen. Fíjense como va acumulando ópera. Fíjense que ahí se activó. Y dura 20 segundos. Bueno, el tema de amplificador es un daño amplificado automáticamente. Pero el mal, el mal era impresionante. ¿Qué pasó? Tengo que tener que haber roto uno de los esposos para... Para mantenerme san. Para no perder. Fíjense. Lo que sí. Teóricamente, teóricamente. El... ¿Cómo se llama? El... El ritmo que van a tener que seguir es el del que... De la... Octavia que tenga más poder, digamos. De todas. Va a ser el buff más alto para quedar activo. Porque si no... Porque si no... Porque si no puede tener un... O sea... Fíjense. 400... 700% de buff de fuerza. De la medida. Es... Una locura. Y está como unos boludos ahí agregando siempre. Seguir el buff. Es como un minijuego donde el juego. No diga el Rollerplay, ¿no? ¿Rollerplay? ¿Por qué le hicimos Rollerplay? ¿Rollerplay? ¿Por qué le hicimos Rollerplay? ¿Por qué le hicimos Rollerplay? ¿Rollerpuff? ¿Rollerpuff? Eso no. No sé. Yo prefiero esta forma. También que no es ritmo. Que no tiene ningún ritmo ni nada por el estilo. Lo puse yo. Pero el buff se puede usar fácil. Eso es... La función por encima de la forma. Ay, me ha gustado probarlo en una incursión. Pero las incursiones que hay hoy son horribles. Y no se te van a encontrar los gifs y los mallets. A ver que tal funcionan. La velocidad. Me parece que sí, que la percusión va a modificar el comportamiento del mallet. Esa es la primera habilidad. Voy a tener que fijarme como esa. Porque para eso lleno de todo de percusión y la habilidad ya está. No puedo hacer el buff de velocidad. Es que más me cuesta. No puedo hacer el buff de velocidad. Es que más me cuesta. Está lleno de buff. Es impresionante. Es impresionante. Ah, no, sí. Yo pensaba que... O sea, uno puede agarrar y... Por ejemplo, cuando va a usar un arma... Jajajaja. Un... Un ametrallador a hacerse un ritmo rápido. O sea, mientras uno mantenga apuntar el botón, va a ir cargando... El ritmo, digamos. Cada disparo va a marcar el ritmo para... Me estoy hablando del buff de ópera. Yo me parece que estoy cargando ópera en base a ese. El buff de ella. De esa... De esa... Estadio. Pero por ejemplo... Ve. Yo puedo activar el buff de ella. Pero... Cuesta mucho más. Es mucho más grande. Mucho más rápido. Ah, viste. Sondo. Y ya está. O sea, el mismo beneficio sin tanto esfuerzo. Sin tanto hay que andar tentando y nada por el dinero. También que facilita, pero... Bien. Qué más da. Bueno. Un exterminio corpus... Nivel 40 y algo, creo. A ver qué tal anda. Debería tener problemas. Corrijo lo dicho. Es muy blandita. El daño que está generando... Es impresionante. Que... Ahí está. ¿Me daigo invisible? Y me vuelve a la mía. Y es fantástico el daño. Tenía que matar el... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya has seguido contra el Bursa? ¡Sí! ¡Lo he visto en el Bursa! Quizá debería haber unido a alguien. ¡Suscríbete! Eso sí, las cosas que tienen que hacer, digamos, para el ritmo y todo eso, no hace falta que estén quietos, corazón. Se pueden estar moviendo tranquilamente y no pasa nada. Creo que el Mallet es lo ideal para tirar con ese... hay una función de enemigos muy grande. Pero claro, la prioridad de los enemigos, si uno se pone adelante entre el Mallet y el enemigo, te va a atacar. Eso es algo común del juego. No esperen milagro tampoco. Ahora te dan completo los enemigos. Estaban bastante de gusto. Y bueno, gente. Un poco más. No hay 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 más. Está muy, muy, muy OP. Pero muy OP. Así que si quieren aprovecharlo hasta que no den orfeen, lo ideal sería que aprovechen a sacar. Y bueno. Hasta luego. Hasta luego.